De hecho el otro día Ya conté que pensé que te habían dismiado Y fui yo el que dijo Hay que ubicar a Presto Están preocupados Me preguntaban a mí Loco, me desconecté tres días Porque fue mi cumpleaños O sea, vino gente Si vivieras en otro país no hay problema En este país tenés que avisar Mi celular va a dejar de funcionar durante tres días Si me escriben, no me va a llegar ¿Cuándo prendí el celular? Pero aparte yo soy un colgado que no respondo Pero aparte yo soy un hijo de puta Un hijo de puta que no respondo los whatsapp Cuando empezamos a hablar No me respondía cada dos semanas No respondo los whatsapp Pero no lo hago porque me hago el importante O qué sé yo No lo respondo porque me cuelgo Porque yo te voy a explicar ¿Quiénes saber cómo es un día en la vida de Presto? No, te voy a contar igual ¿Quieren saber? Les voy a contar Yo me acuesto por general 4 o 5 de la mañana Y me levanto una del mediodía Por lo general Yo me levanto y ya tengo cuatro mensajes Uno Edu, revisa esto Seguramente es una deuda o un quilombo Después Presto esta info Presto, ¿sabés algo de esto? Presto, pasó esto Presto, pasó lo otro Presto, pasó lo otro Presto, presto, presto Hay que organizar una nota Presto, hay que entrar Presto, mataron a aquel Presto, se robaron tanto Presto, presto ¿Podés chequear esto? Presto, ¿lo podés llamar al otro? Presto No, perdón Está faltando lo más importante Que en el grupo tenés seguramente una foto de Danan Y lo más probable es que me entro al grupo Y tengo la foto de Danan haciendo cara de pelotuda Tejándose esas fotos boludas que me llegan al celular Entonces Que no sabemos todavía por qué lo hace Entonces Yo en mi celular Está todo el día Todos los mensajes que me llegan Nunca me llegan Son muy pocos los mensajes que me llegan Para decir Presto, vamos a tomar algo Presto ¿Querés juntarte a comer? Presto ¿Cómo estás? Todos los mensajes son Contándome mierda Y mierda para denunciar Y mierda para hacer informes Y mierda para esto Entonces obviamente que voy a ver el mensaje Y si es importante lo contesto Y si no, no Es eso De por qué a veces no contesto los mensajes Sí, igual ya tenemos contactos de conocidos tuyos Para que vayan a buscar tu cadáver Si así sucediera ¿Vos sabés qué? Debe ser que soy un inconsciente de mierda Porque todavía no tengo hijos Lo hemos hablado un montón de veces Creo con vos también en el grupo Sí, Luca y Libertad Ya sé hasta el nombre de tus hijos A ver Sí, pero digo A ver, ¿qué es lo peor que me puede pasar a mí? A ver, ¿qué es lo peor? Que te torturen ¿Vos sabés que te filmaría de bronca nomás? Y encima Alfonso lo está transmitiendo en YouTube No lo voy a hacer porque soy un tipo respetuoso Pero lo haría No, de onda Porque veo que hiciste daño Disculpen Perdón Perdón Problemas internos Problemas internos Que ya vamos a resolver Cuando se corta la transmisión Pero yo no tomo conciencia De mi trabajo Primero, yo no tomo conciencia De a cuánta gente llego Punto número uno Y gracias a Dios no tomo conciencia Y la gente que está al lado mío Que todos los que trabajamos en el Presto Somos amigos Vos tenés la suerte de laburar solo Yo laburé mucho tiempo solo Y me costaba muchísimo laburar con gente Muchísimo Conocí gente Que me traten en plural Que me escriban en plural Diciendo Porque ustedes Yo trabajo todo solo Bueno, vos sabés que yo era un hijo de puta Te voy a contar un secreto Yo durante mucho tiempo Decía Acá en el Presto estamos Hijo de puta Era uno solo con una cámara en frente Y no existía Pero lo decía para cuidarme Para que no pienses que estés solo Yo te estoy acompañado ¿Eh? Yo te estoy acompañado Bueno A mí me pasaba eso De broncho Me pasaba de que Yo decía que había gente Y laburaba solo Y laburé un montón de tiempo solo Mucho tiempo laburé solo Estuve como cuatro años Laburando solo Con data Y con el Presto Yo me levantaba A cinco y cuarto de la mañana Cuando estaba en data solo Y me quedaba hasta la No, yo fumaba desde antes Y me quedaba hasta Tres, cuatro de la tarde En data subiendo notas Y después a la tarde Ya me ponía a grabar Y voy a armar Y empezar a armar videos Y después, bueno Lo conocí a Rafa Lo conocí a Alfonso Simón Que empezamos a laburar juntos Porque justo se dio La puta casualidad Que pudimos congeniar Unirnos, digamos Alfonso es completamente Diferente a mí Es un hombre callado Que habla lo justo y necesario Yo soy muy blableta Rafa Somos muy parecidos No necesitamos ni hablarnos Simón Es muy meticuloso Digamos Sirve mucho para la producción Entonces Lo sabemos Sabemos trabajar Pero a veces Uno Como estás todo el día laburando No sabes cuánta gente Hay del otro lado Por ejemplo Yo sé que ahora Hay acá 600 Y ahí hay Casi mil personas En YouTube Y quizás esto Después Alfonso lo corta Algunas partes Y va a tener Y a vos te pasa Lo mismo con los videos Vos tengas 10.000 40.000 50.000 reproducciones En un video 100.000 Tipito también Álvaro también Está creciendo mucho Yo no sé si ustedes Tendrán conciencia Cuánta gente Yo no tengo Bueno Es que yo lo que decía Yo empecé a hacer videos El 31 de marzo Creo Hacía videos antes Pero eran boludos Y muy cortitos Y pelotudeces O ediciones Que ya no aparecía Pero que aparezca yo Hablando a cámara Y tirando datos Y dando opinión Fue el 31 de marzo El primero O sea Hace algunos meses Hace mucho que hago videos Y ahí el canal Me empezó a crecer Mucho más rápido ¿Qué pasó? Eso ya era cuarentena Entonces Yo si salgo En la cuarentena Es para ir al almacén Para ir al centro de calzada Que es donde vivo Y donde viví siempre Y ya me conocen Cuando fui a la marcha El 9 de julio Con el barbijo puesto Me reconoció un montón de gente Y también es como ¿Por qué me conoce tanta gente? Y también no estoy acostumbrado Todavía Cuando contesto en el grupo Danan me dijo Bienvenido a la fama Aguanta Danan tiene ese humor Que yo no sé cuánto de humor Y cuánto de serie Es un hijo de puta Pero yo De verdad No tengo conciencia Y tampoco quiero tenerla Y tampoco le doy pelota Mira Una vez Yo cometí el error De estudiar periodismo Y ir a la facultad Y me acuerdo Que una vez Un profesor se levantó Y dijo ¿Para qué quieren ser periodistas ustedes? Y se levantó uno Que era una flora Terrible Dijo Porque yo quiero estar famoso Y yo dije Qué triste ¿No? Qué triste Que Tu objetivo en la vida Sea ser famoso Yo creo que el periodismo No va en cuánta gente te sigue Si te siguen más o menos El periodismo va en un trabajo social En tratar de ayudar A tu comunidad A tu barrio A tu pueblo A tu ciudad A tu país A veces te puede salir bien Y a veces te puede salir mal Para mí eso es el periodismo Vos lo que haces es periodismo Podríamos decir periodismo histórico Si querés Sí, de investigación De revisionismo Investigación histórica Yo hago periodismo con la actualidad Nacional Con noticias provinciales Municipales De actualidad Y me dijeron Para eso lo miro a Presto Bueno Y me hirió el orgullo Y dejé de hacerlo No Es que es una estupidez Yo no Por ejemplo A mí me dicen Vos no tenés celo Al contrario Me parece Yo amo el trabajo De Arturo Maluco Vos sabés que es re raro Lo que pasa acá Con nosotros Que somos una mini comunidad Digamos Porque nos hablamos entre todos Yo amo Y admiro El trabajo de Arturo Maluco Que hace un laburo Que yo no haría Yo no podría ir a las provincias Ir a un micrófono Arturo Maluco Se te mete en el medio De Formosa Y le dice Hijo de puta Gildifrán Se te mete en el medio De los militantes De Milagro Sala Y se termina abrazando Con los militantes Y le pregunta Y le tira preguntas Que te quiebra la pierna ¿Entendés? Entonces ¿Cómo no voy a admirar Y querer el trabajo De Arturo Maluco? ¿Cómo no voy a admirar Y querer tu laburo? El de Álvaro El de Tipito Por Dios Tan idiota Puede ser una persona De tener envidia El trabajo de otro Si nosotros Lo que estamos haciendo Es un trabajo Por nuestra comunidad Por mejorar Nuestra sociedad Demostrarle a los pibes Que todo esto Se puede dar vuelta Y en el medio De la mierda Estamos trabajando Como dicen siempre La batalla cultural Tal cual Entonces ¿Cómo mierda Uno va a tener celo De lo que está haciendo La otra persona? Si nosotros Podemos Vos no pensás Igual a mí en todo Ni Dana empieza Igual a mí en todo Ni Álvaro Ni Tipito Ni Arturo Pero hay algo En común en todos Que estamos completamente Del orto Y queremos un país mejor Loco mal Digo Y queremos mejorar esto De nuestro trabajo Entonces Loco No es momento De divisiones Nosotros Nunca hubo divisiones Entre nosotros Estamos unidos Yo Arturo Maluco Lo conocí En Capital Federal Nos chupamos Una cerveza Unos whisky Esa noche Nos cagamos de risa Charlamos Él estaba muy preocupado En ese momento Como estábamos todos Con Dana Tenemos conversaciones Con vos también Digo Estamos más allá De los seguidores Estamos más allá Porque Más allá Vaga redundancia No le repetición Mejor dicho Más allá De que la gente Te dice Vamos Preto Vamos Tipito Dale para adelante Y qué sé yo Que pim pum pam Uno cuando hace esto Está solo Nosotros Somos personas Solas Somos personas Que caminamos Y generamos Mucha bronca Del otro lado Porque con muy poco Le podemos ganar Muchas veces A la maquinaria Del Estado Acá me callo Y no hablo más Perdón por el monólogo Y se iba No, no Sí, es que Muchas veces pasa Que hay alguien Como decimos La maquinaria Del Estado Que bueno Estoy hablando En este caso Del peronismo Y bueno Eso es mi página Que tiene También aceitado El adoctrinamiento Y quizás Tiene algún Como digo Algún mito O algo Que es una pelotudez Tirarlo abajo Decís Pero esto Buscas en Google Y ya te das cuenta Que es mentira Y sí Hay veces Que hago Los videos Que hago Pienso ¿Es necesario Que haga un video Sobre esto? ¿Puede ser que haya gente Que no sepa esto? No sé Hay gente Que no lo sabe Lo de Gorila Por ejemplo Yo pensé Que era reconocido Lo de Zipayo Yo pensé Que todo el mundo Lo sabía Y no Me están diciendo Ahora que haga Un video Sobre Sobre Facho Sobre Sobre el fascismo Facho Como se fue transformando ¿Por qué se le dice así? ¿Por qué no le deberían De decir así? ¿Por qué en todo caso Son ellos los fachos? Desarrollar todo eso Neoliberal ¿Cuál es la diferencia Entre neoliberal y liberal? ¿Quién es liberal? ¿Quién no lo es? Y estas son todas cosas Que para mí son obvias Pero evidentemente no ¿Viste? Que al tanto me llegan Preguntas de que Pregunto estas cosas Sí También yo entiendo Que algunas cosas Se vayan de las manos Y se desmadren En este momento Porque nosotros Estamos en un momento De ebullición ¿No? Toda la mugre Ahora está arriba Después eso se va a limpiar Y va a quedar Únicamente Lo bueno O lo que realmente Ha aportado algo Yo creo que Nuestro camino es ese Es seguir Pero nosotros Tenemos que tener Un condimento extra Que es hablarle A los jóvenes Como amigos O como hermanos Hay muchos jóvenes Del otro lado Que no tienen Un hermano mayor Un padre Una madre Un tío Un vecino Un amigo Que se pongan a charlar Y hay un montón De pibes Que tienen sed De hambre De ser alguien De esforzarse De cambiar esto Entonces nosotros También jugamos Otro papel Que no es solamente El de informar Sino también El de contener Cuando un pibe Pero como me decía No nos va a temblar No me gusta Mirá Me pasó ayer Yo ayer fui a hacer Unos trámites Vivo en Córdoba Capital Fui a hacer Unos trámites Al centro Tuve que ir Al Banco Nación Entre paréntesis Éramos Diez en la cola De monotributistas Y autónomos Y eran Cuarenta y cinco La cola que iban A cobrar la IFE Es inviable Cierro paréntesis Sigo Voy por la plaza Acá en Córdoba Hay una revista Que hacen los chicos De la calle En situación de calle Que creo Si no me equivoco Que es Luciérnaga Tiene muchos años Creo que se llama así En Córdoba Capital El pibe Era de muy bajos recursos O sea Si hace dos años Me preguntás Esto no me pasaba El pibe me vio Y me dijo Presto Presto Y me dio un abrazo A lo que voy es Ese pibe Nosotros Hace dos años Y medio Tres No entrábamos A esas clases sociales Que son las más vulnerables No nos consumía A nosotros De Peroncho No consumían tus videos Ni los míos Ni los de Dana Ni los de Álvaro Ni los de Tipito Porque empezaron Ni los de Arturo Maluco No los consumían Porque ellos Me dijeron las cosas Y ahora nos están consumiendo En las clases bajas En los barrios populares Y eso molesta Porque nosotros A los pibes Le estamos diciendo Que lo que le venden A las escuelas Es mentira Que lo que dicen Los grandes medios De comunicación Es mentira Y les mostramos No le mostramos La verdad Le mostramos otra puerta Para que ellos Entren E investiguen Y se den cuenta Que sus abuelos Y sus padres Han vivido engañados Y que los que cantan La marcha Combatiendo el capital Se benefician Se benefician De sus desgracias Entonces Entonces Nosotros Estamos despertando A aquellos Que han estado dormidos Por eso Por eso Nos detestan Que un pibe Que vende revistas En la peatonal De Córdoba Me abraza Y me diga Presto Que copado Que se yo Y a mi Me quedé pensando Y lo hablaba Con una amiga Que íbamos en el auto Después de la vuelta Me llamó la atención Primero Que me haya Saludó Hay un tema Hay algo que es importante Que se aclare Amiga O amiga Cha No 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 Boludo Es amiga Es amiga Entonces Entrar a esos A esos lugares Nosotros estamos logrando Lo que no pueden lograr Pelotudos Que tienen agrupaciones Políticas No lo pueden hacer Y nosotros Entramos Y entramos A cualquier Hora Y en cualquier momento Y el pibe Se quedó hablando Conmigo un ratito Y me dijo Uy boludo No me dijo Boludo Me dice Presto Que lindo Yo no sabía Que eras de Córdoba Bueno Lo pusimos a charlar Y en un momento Digo si Vivo acá Que tiempo Un padre Dice Lo sigo a usted Y lo sigo a Javier Milet Y esto y lo otro Y ahora estoy tratando De descargarme el libro En PDF Porque no lo puedo comprar Estamos entrando A lugares Donde antes No podíamos entrar Que a todos Estos Forros Que apoyan Toda esta gilada Y a todos Estos Ya digo Forros A toda la militancia De la Cámpora A todo el viejo Militante De 60 y 40 años Boludones de 40 años A todo el surdaje Obviamente que nos detestan Y nos odian Y nos quieren cagar A trompadas A los neonazis Estos que andan Dando vueltas Por las redes Que son los parias De la sociedad También Porque estamos Entrando a lugares Que ellos no van a poder Entrar Y a los otros Con todo el poder Del Estado Nos estamos dando vueltas Con videos De media hora De 10 minutos De 15 minutos ¿Por qué? Porque nosotros No le mentimos Podemos equivocarnos A veces Pero no les mentimos Y la gente esa A eso Lo termina valorando Y ahora sí Chupensela A todos los forros Que apoyan A todos estos giles Perdón Me tenía que salir De grasa De adentro Yo acabo de decir Mi garcha Así que está bien El problema Yo te meto chistes Más hablando Yo meto chistes Y hago cara Esto después Vas a querer recortarlo Para poder subir El fragmentito ¿No? Como hiciste No Seguramente Alfonso Esté pensando eso Y te estés puteando Porque te dicen La puta que lo parió Bueno Después Alfonso Es un gran recortador Alfonso Yo le voy a dedicar Una película Que ya se hizo Pero voy a hacer La parte 2 Que se va a llamar El Censor ¿Cómo corta Alfonso a lo loco? Vos decís Que va a recortar La parte en la que dije Para eso es importante Amiga o amiga garcha Eso decís Que lo va a sacar Sí, eso lo va a cortar Alfonso seguramente Pero a lo que voy Alfonso A ver en música épica Vos imaginate Que los videos Que vos haces Los videos que hago yo Los videos que hace Danan Que hace Tipito Álvaro Va a hacer Con nada Porque los únicos Recursos que tenemos ¿Cuál son? La monetización de YouTube Y lo que nos aporta Generosamente La gente que está Del otro lado Y que muchos Hacen un esfuerzo Nosotros tenemos eso Todos los otros Soretes La cámpora La izquierda Todos esos ¿Qué tienen? Tienen mucho dinero La izquierda Tiene mucha guita Mucha guita Tiene en Argentina El peronismo Tiene todo Tiene la maquinaria Del Estado Y nosotros Con unos videos A veces mal grabados Quizás porque no nos da La guita O una mala edición Maluco Rey de la edición Le decíamos a maluco Pero maluco también Que hace un gran trabajo Con nada Le estamos dando La batalla cultural Y los estamos dejando El culo para arriba Porque estamos despertando Un montón de criaturas Y a personas grandes También Que nos empiezan a seguir Quizás después Con el tiempo Nos dicen No, no nos sigo más Al presto Pero le abrimos Al agua acá adentro Nosotros Peroncho Vos haciendo esos videos Por ejemplo Hablando del tema Del gorilaje Del cipayismo De donde viene Todo eso Le estás rompiendo La estructura Que tiene Una vieja de mierda En una escuela Que durante horas Les lava la cabeza A los pibes Con neoliberalismo 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 Bueno Ah, esto que hace A uno sobre neoliberal Buena idea ¿Entendés? Entonces si lo rompes Es muy importante Yo hice un video Hace mucho tiempo Que ahora tendría Que hacer una remake De las mentiras Del peronismo Hay un montón De profesores Que a veces A escondidas Se los pasan A los alumnos ¿Vos sabías Que los videos Más conocidos míos Se llaman Rompiendo mitos? Ah, no sé Me parece que no viste ninguno Bueno Y tengo precisamente Uno sobre el aguinaldo Que hice todo un desarrollo Sobre el sufragio femenino El de sufragio femenino Huse 60 documentos Entre 1915 Y 1948 Documentos oficiales Que los puse en mi página Para que los puedan ver En PDF Si hay quien le interese Y así con un montón de cosas Con vacaciones pagas Con el desendeudamiento Kirchnerista Que hice hace como un mes y medio Entonces Me pasa que hay gente Que me dice Sí, yo tengo una profesora Yo tengo un abuelo Un tío Que se yo Que siempre me dice Lo del aguinaldo Las vacaciones El voto femenino Que se yo Y agarran y les pasan Mis videos Y responden Ah, ese gorila de mierda Ya está Gorila de mierda Esa es la respuesta Pero sí, está bueno Que hay muchas veces Que me escriben gente De hecho la otra vez publiqué Un pibe que me dijo Que era medio peronista Porque así lo criaron Y que por ponerse a ver Estos videos Y por seguirte a vos Y seguirnos a varios De los que estamos En el Ministerio del Mal Que dejó de ser peronista Que se dio cuenta Que es un fascismo nacional Sí, es así Mirá Yo a veces La gente me putea Me dice Presto no lees los comentarios Yo trato de leer La mayor cantidad de comentarios Que puedo Y tampoco me da para decir Che Alfonso ¿Querés los comentarios? A Rafa Che Rafita O a Simón Me parece una falta de respeto Para la gente Que se toma el trabajo De escribirme Lo que pasa es que yo A ver Cada vez sigue más gente Y más en este momento Que los medios No muestran nada Entonces cada vez Mandan más denuncias Los únicos mensajes Que me echan las pelotas Son cuando te escriben Por privado Presto cópias de Cristina Hermano La puta que te parió En serio Es un meme sobre eso Es un meme sobre eso ¿Te acordás cuando No sé si lo viste Lo manda el grupo Me parece Cuando está el reverendo Archungia Con Bart en el cine Que dice Esto lo grabaron No sé dónde Y Bart dice Ay no sé ¿A quién le importa? Claro, claro Como que yo estoy En un vivo Y me dicen ¿Quién crees Que va a ser presidente En 2023? Ay no sé ¿Qué sé yo? Respondo Ay claro Porque te pasa En los vivos Que te dicen cosas así O por mensajes Y vos sabés Que me escribí Un chabón Bueno A veces Trato de leer La mayor cantidad De mensajes Algunos No respondo Cuando son mensajes Muy muy lindos Y no tengo tiempo No los respondo Pero por lo general Me hago capturas Y tengo una carpeta Con mensajes copados Y los guardo Y me escribió Un flaco Y me decía Mirá Presto La verdad que Yo a loco Te empecé a ver Cuando hacía los videos En Facebook Y te detestaba Loco Te odiaba Que esto que lo otro Te detestaba Te hace el formatito Así cuadrado 720x720 Tal cual Y el loco Me contaba Que me decía Si yo te cruzaba En la calle En ese momento Te cagaba trompadas Claro Y el loco Después Desarrollando Toda la historia Temas familiares Me dijo Que nada Que tomó conciencia Que empezó a ver lo mío Después empezó A escuchar a Miley Después ya empezó Con Agustín Laje Después ya empezó Con Dana Y todo El loco Se dio cuenta Que todo lo que había creído Toda la militancia secundaria Todo lo que había En la universidad Era toda una mierda Sí Sí que yo Yo empecé A escribir Yo empecé Hace como 11 años Creo que fue en 2009 A escribir cosas En mi propio Facebook Que las veían Cuatro gatos locos Yo si tenía 10 likes Era como Oh Lo vi un montón de gente Y un amigo me dice ¿Por qué no lo pones en taringa Estas cosas Estas cosas que escribís Te empecé a poner en taringa Y lo empezaron a ver más personas Y entonces después Agárame y hice una página De Facebook Pero era súper seria Era explicando datos También como hago ahora Me rompiendo mitos Tomando fuentes Y qué sé yo Pero nadie le daba bola Porque no le ponía humor Y en ese peroncho Empezó a hacer memes Con humor Y empezó a pegar Porque tenían humor Pero videos Empezó a hacer No sé Ahora fines de marzo Y pega Que tenga humor Pero es que también Hay que ir Yo creo que lo que tenemos Que hacer todos Por diferentes ramas Mirá El progresismo La izquierda Todos estos forros Porque son A ver No porque forros Porque piensan diferente Sino forros Porque le mienten a la gente Han tomado todas las ramas Todo El arte La ciencia Esto Lo otro Han tomado todo Y yo ahora veo Que hay un montón de pibes Que están tratando De volver A los inicios De esas ramas Y limpiarlas De todos estos Hongos Ejemplos Yo lo veo Pibes que admiro muchísimo Los herederos Salverdi ¿Los conoces? Sí, sí De hecho hablé con Gabriel La vez pasada Bueno Los pibes Están haciendo un laburo Impresionante Y ellos Entraron desde la música Claro Y los tipos Suplican en sus letras Cosas Que después A los pibes Cuando las escuchan Les queda grabada Un liberalo Y a la deuda Un liberalo A la ahorra Lo que ingresa Tampoco Entonces Y no crea Nuevos ministerios Es como A mí me pasó Que alguien diga No, pero los liberales Que les gusta tomar deuda Escuché este tema Bueno Ahí vos ya tenés Una explicación Con creatividad ¿Entendés? Entonces El laburo que hacen ellos El laburo que haces vos Por eso a veces me dicen Bueno, pero tienen que estar Todos unidos Sí Es que Yo estoy unidos Con todos Y adoro Por más que no coincidan Todos A veces me dicen Bueno, pero A ver Yo soñé con Presto La vez pasada Vos escuchaste Que soñé con vos Lo leíste Entonces lo escribí ¿No? Te puse en Whatsapp En el grupo Ojo con lo que vas a decir Desarrollo Ah, entonces no lo leíste Soñé que me escribía O me llamaba por teléfono No sé Un tipo que me decía Que era el asistente De Maduro Y que Maduro Iba a venir a verme Porque quería decirme algo Yo pensaba ¿Qué carajo? Y venía Maduro En un Fiat 147 blanco A la puerta de mi casa El asiento de atrás venía Venía como Como No ve Perdón Perdón Disculpa Que te interrumpa Disculpa Por ejemplo Acá alguien Nosotros estamos Desde Instagram Alguien pone Que yo no sé Si lo dice de verdad O en chiste Pone Biondini Para terminar Con la inseguridad Y la corrupción Bueno En estos momentos Donde no hay líderes políticos Donde hay una oposición tibia En su gran mayoría Donde el oficialismo Está siendo Cagada tras cagada Poner A un extremista De mierda Como Biondini Como opción Es terrible Un tipo que dice Nosotros reivindicamos A Adolfo Hitler Cuando vos tenés Esos extremos Como estos Nacionales socialistas Que andan Pululando Y pululando Por ahí Perdón No me río De vos De los comentarios Bueno Yo no lo quiero Atacar personalmente A él Que escribió Porque quizás Él Cree en eso Bueno Pero Biondini Es un ser Nefasto Y desagradable Un tipo Que atrasa Una bestia Una bestia Lo mismo Que un tipo Que reivindica A Mao Stalin A esa gente Hay que barrerla Y mi crítica El problema No es Biondini El problema Es que muchos chicos Que están Bastardos De líderes O de gente A quien seguir Admirar A veces se meten A militar En estos enfermos Hijos de puta Como Biondini O en hijos de puta Que levantan Un trapo rojo De la izquierda Hay países Hay países En Europa Que está prohibido Tanto el nazismo Como el comunismo Están prohibidos Yo algunos Escucho que dicen Bueno Pero vos tanto Que al hablar De defender Liberales Y que se yo Tan liberal que yo Va a prohibir Al nazismo Y al comunismo Para la concha De tu madre Para una cosa De libertad Otra cosa De libertinaje Vos no podés Dejar a cualquier Enfermito de mierda Levantar banderas Que se cargaron Millones y millones De vidas Paren un poco No me vengan Con pelotudeces Lo que pasa Es que la mayoría Del promedio argentino Como no tiene Ni puta idea Lo que es Levantarse a la mañana Abrir la ventana Y que le flamee Una esvástica Enfrente O que le flamee El martillo Y la hoz Hablan con total Liviandad De todo eso Porque son Forros Son forros Ese es el problema Perdón Por la demencia No era sobre perros ¿Tenés la armónica Ahí para tocar? Si ¿Vos Que querés ver Como toco sin manos O no? No, no Para payasadas A los Simpsons No, Peroncho Yo lo que quiero Es que yo te voy a pedir Un tema Y espero que me Tampoco Tampoco me toca Si tengo ya práctica En el tema Sí, pero si me decís Usted tiene un tema Que vos quieras No toca también Bueno, te voy a pedir El himno nacional argentino Tocado con la armónica Me dijeron Me dijeron también Que tocar las armónicas Con el orto ¿Es así? ¿O es falso eso? En el barrio Se comenta Sí, pero Tengo que haber Comido porotos Y barbanzos Si comés coco rallado El coco rallado Absorbe mucho líquido Y entonces vos pensás No es necesario Que sea tan gráfico Era un chiste Se cerró ahí Pero vos ¿No viste el video Que subí El 9 de julio? ¿Me podés tocar La armónica Un poquito? A ver ¿Se escucha bien? Se escucha perfecto La armónica ¡Viva la patria! Y este 17 Todos en la calle